¿Te imaginas todos los misterios que esconde la selva? Estoy segura que una gran aventura nos espera, Chubo. Qué bueno que traje conmigo todas mis herramientas de exploradora. Así, estaré preparada para cualquier misterio que se esconda entre las profundidades de la selva. Y para asegurar que nada te sorprenda, he creado para ti esta súper útil día de campo con todos los datos que he recopilado durante mi investigación sobre este misterioso lugar. ¿Sabías que hay científicos que aseguran que aún hay nuevas especies por descubrir dentro de la selva? ¡Eso es, Churro! Ahora lo tengo claro. Mi siguiente misión será encontrar una especie nunca antes conocida. No cabe duda que eres el mejor compañero de aventura. Sin toda la información que recolectas, no podría salir bien librada de mis misiones especiales. Churro, te juro que no puedo esperar a llegar al hotel. Entre más veo la selva, más ganas me dan de explorar y descubrir todos sus secretos. Seguro se trata de alguna especie nunca antes vista. ¡Qué bueno que Chamoy me prestó su cámara! Así, podré fotografiar todo y escribir un nuevo capítulo en mi libro de investigación científica sobre los animales más raros nunca antes vistos. Aparte, estoy un 99.9% segura que mientras admiraba el paisaje, logré ver una extraña figura escondida entre los árboles. ¿Qué es esto? Adiós.